Mazaplán, Alfonso Lizárraga, líder de la banda El Recodo, dice sentir un gran agradecimiento por ser profeta en su tierra. Mazaplán, Alfonso Lizárraga, líder de la banda El Recodo, dice sentir un gran agradecimiento por ser profeta en su tierra. Mazaplán, Alfonso Lizárraga, líder de la banda El Recodo, dice sentir un gran agradecimiento por ser profeta en su tierra. Para no opacar a las reinas y la realiza del carnaval. Hay unos diseños que tienen que ver con los 80 años de la banda, pero no haremos algo extravagante para no opacar a las reinas. Nosotros vamos a hacer fiesta, a hacer un gran carnaval, como se nos reconoce a todos los mazatlecos. Listos para 2019 sobre sus proyectos recientes indicó, estuvieron con nosotros grabando Sebastián Yatra, Gerardo Ortiz, El Mariachi y Vargas, Carlos Rivera. Se armó un set especial. Ellos forman parte del disco 80 años de música entre amigos. Los vídeos con esas colaboraciones saldrán en el primer trimestre del año 2019. Adelanta que quieren llevar a los escenarios de México y Estados Unidos un show que se llama Toros más banda, tradición y cultura. También tienen el proyecto de una gira con el nuevo disco y más adelante anunciarán quienes los acompañarán. Por ahora no quiso dar más detalles de otra propuesta musical que tienen en puerta, pero dijo que están por hacer más colaboraciones. Es muy interesante, porque vamos a estar uniendo dos géneros de música mexicana, para hacerlo no solo en México, sino en Estados Unidos. En el disco nuevo ya hicimos algo con Tucanes de Tijuana, grabamos con Gerardo Ortiz, será algo parecido a lo que hicimos con El Mariachi y Vargas. Adelanta que tuvieron una muy buena respuesta de los vídeos que han lanzado. En las plataformas digitales, en los cuales han realizado duetos con artistas de diversos géneros, tuvimos la oportunidad de sacar un disco, y sacar cada vídeo de varias colaboraciones y han tenido muy buena respuesta. Vídeos que se hicieron con las grabaciones en el estudio, la banda Tocando y yo, dirigiendo el proyecto. Se hicieron grabaciones en Miami, Las Vegas, varias partes de Estados Unidos, España y Ciudad de México. Aún hay más vídeos para compartir. Nos da mucho gusto saber que todo lo que hemos sembrado lo estamos cosechando. Muchas de estas cosas no le tocaron a mi papá, pero sé que desde arriba está mirando lo que se hace, en pro de la banda. El clarinetista de la agrupación espera que los compañeros del género de banda reconozcan el trabajo que se hace para poner en alto la música de támbora. Se han hecho muchas cosas bonitas para nuestro género, esperemos que un día no muy lejano, lo valoren. De repente algunos artistas no saben lo que se tiene que hacer para estar en un lugar, y no hablo de la banda, sino del género de banda. Además traemos una colaboración con Alex Sensation. Sabemos que quedó espectacular. Está muy padre, porque hemos hecho amigos por todos lados, indica que buscan hacer que la banda logre cada vez más credibilidad ante los otros géneros. En esta nota, entrevista al Fosno Lizárraga el recodo. Fosno Lizárraga el recodo.